Bien, muy buenas noches. Estamos con don Gonzalo Medina, Coordinador Regional de Seguridad Pública para nuestra región. La idea es que la actividad delictual tiende pues a inquietarnos a todos, a unos más que otros, en fin, pero afecta a mucha gente. Las encuestas sí lo señalan y hay también como la sensación de que uno puede ser víctima de un asalto, de un robo, de algún acto delictual. Gonzalo Medina es la persona que nos puede aclarar estas dudas y darnos algunas referencias que van a ser de mucha utilidad para ustedes en sus casas, señoras y señores, y niños, adolescentes, porque aquí nadie está salvado o exento de tener un problema de esta índole que ojalá no lo tengan jamás, pero vamos a prevenir. Por eso es que vamos a conversar con don Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Contento de volver a verte en las pantallas de Morrovisión para conversar de estos temas que tú terminas muy bien y que va a ayudar a mí, en particular a la gente que nos está viendo en pantalla, a comprender y a enterarse para, como lo dije hace unos segundos, evitar más que nada, evitar ser víctima de algún malandrín que quiera afectarnos. Así que encantado de tenerte, Gonzalo, de nuevo acá con nosotros. Don Enrique, tenga usted muy buenas tardes. Lo cierto es que gratamente complacido por la invitación que usted me hizo de poder participar junto a usted en esta actividad. Lo cierto es que cuando hablamos de seguridad involucra muchas cosas, pero es importante siempre el mensaje que uno quiere dar es que la comunidad se vaya incriminando algunos elementos que muchas veces son desconocidos o a veces escuchamos, oye, salió Lenús. Ah, sí, subió la victimización en Arica. No, bajó la victimización. Y la gente dice, no, no es cierto. Es así. Empieza la gente a especular, pero también producto de que en muchas oportunidades se habla sobre la base de un desconocimiento. La idea es que nuestra, como Subsecretaría de Prevención del Delito, es que la comunidad entienda a qué se refiere principalmente la expuesta NUS, qué es lo que mide. Es interesante también saber e informarle a la comunidad en qué periodo se hizo, la cantidad de personas encuestadas a nivel nacional, la forma que se hace. Entonces, eso para nosotros es tremendamente importante de poder dar a conocer este mensaje, porque estamos probados por ello. Bien. Dicho eso, Gonzalo, me gustaría entrar en materia y hablar de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que mide victimización y percepción de inseguridad de las personas. Pero no hablemos de Chile, hablemos de este tema ubicado, radicado en la encuesta nacional. Sí, por supuesto. Por favor, si nos puedes ilustrar qué dice esta encuesta nacional. Bueno, la encuesta NUS nos señala que durante el año 2019, recordemos la encuesta se realiza entre el mes de octubre a diciembre de cada año, también esta encuesta se hizo en el año 2018, pero durante el año 2019 se realizó esta encuesta a una cantidad importante de hogares dentro de la región fue en la forma de cara a cara y entrevistada dentro de un hogar una persona que el único requisito era que fuera mayor de edad, o sea, no mayor de edad, sino que mayor de 15 años, que pudiera dar respuesta a esas preguntas. Y fue así como el resultado entregó que hubo una victimización, y aquí me refiero con esto, que se trata de personas que, tanto la persona entrevistada o algún familiar dentro de ese grupo de la familia, hubiese sido afectado por algún tipo de delito, de los delitos de mayor connotación social. En este catálogo, el delito de mayor connotación social se encuentra configurado dentro de un catálogo de ciertos delitos, delitos violentos, donde entra el robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, homicidios, violaciones y las lesiones. Y por otra parte, los delitos contra la propiedad, que hay sensación con el robo de automóviles, robo de especies dentro del vehículo, robo de casa, tanto lugar habitado, como también lugar no habitado. Y de esto, del total de las personas entrevistadas en la región de Rica, un 29,3% resultó victimizada. Es una cifra, yo creo que, claro, desde un punto de vista, hubo un aumento, creció, aumentó cinco puntos respecto a la encuesta del año anterior, del año 2018, que tenía un 24,3%. Pero, definitivamente, para la comunidad, reciente que hubo un aumento, y eso dice razón también, va de la mano con las cifras. Pero acá hay una cosa que es tremendamente importante para nosotros como subsecretaría de prevención del delito, es que, si queremos luchar contra la delincuencia, tenemos que tener información. Y la principal información se obtiene de las denuncias que las personas víctimas de delito hacen. Y acá, donde hubo una disminución salvaje respecto a la cantidad de personas que denunciaron a este delito. Ya dijimos que, de las personas entrevistadas, el 29,6% fue victimizada. Y de ese 29,6% de personas victimizadas o víctimas de delito, solamente el 26% de ellas hizo la denuncia. Entonces, comparado con el igual ejercicio de la encuesta del año 2018, donde hubo un 36,9% de personas que hicieron la denuncia. O sea, penosamente estamos cayendo en cuanto a la cantidad de personas que hacen la denuncia, por diferentes motivos. La misma encuesta le pregunta a las personas, ¿por qué motivo usted no hizo la denuncia? Y ahí, claro, nos encontramos con sorpresa de que hay muchas personas que señalan que el motivo por el cual no hacen la denuncia se debió principalmente, y el número uno de la respuesta, fue que el tiempo que demora el proceso de la denuncia es demasiado prolongado. ¿Y es así tan largo y tormentoso como indica la encuesta? Bueno, así lo señalan, la encuesta señala, ese es el principal de los motivos que las personas declaran del por qué no hacen la denuncia. Claro, a lo mejor, si yo estoy en el sector norte de Arica, o en el lugar que sea, yo tengo que dejar de hacer mis actividades para ir a hacer la denuncia, porque no siempre van los carabineros a coger la denuncia. O a lo mejor yo vengo y llego al centro, abro mi local en la mañana y me robaron. Claro, yo llamo a los carabineros, a lo mejor no van a ir de inmediato, a lo mejor van después, a lo mejor finalmente les miro yo yendo a la comisaría, a la persona afectada, y entre que sale de ese lugar, llega a la comisaría, le dan la atención y posteriormente hace la denuncia, el caballero se va y se queda esperando que vayan a verlo, que todo eso a lo mejor demanda, efectivamente demanda mucho tiempo. Luego de eso, la segunda opción, en un porcentaje un poquito más bajo, dice razón con que la policía no podría haber hecho nada. Miren qué interesante, uno dice, no podría, a lo mejor, ¿cuál será el significado? Yo a veces estoy tratando de preguntarme, porque ahí no continúa más adelante la pregunta, ¿a qué uno podría atribuir? Ese no podría haber hecho nada. Y yo creo que definitivamente pasa por un concepto de que muchas veces la comunidad ve que al delincuente se detiene y a poco andar está en libertad. Y ahí a lo mejor también sería bueno que le pudiésemos explicar a las personas también, de que claro, cuando las personas pasan un control de detención, que se hace a todas las personas que son detenidas, para ver los aspectos de legalidad, si está bien adoptado el procedimiento, si está de acuerdo la detención o no, con el aspecto legal, hay muchas personas, o en muchas oportunidades, el tribunal dice, ¿sabe qué? Váyase, váyase, pero ojo, usted no se va así nomás, usted va y queda con arresto domiciliario, con arresto domiciliario nocturno, pero no es que quede en libertad, porque el proceso investigativo continúa, lo que pasa es que mucha gente desconoce esa parte del proceso, entonces a lo mejor ahí está el elemento que uno dice, podría, no podría haber hecho nada a la policía. Luego de eso, como idea, también está el hecho de que la policía no hubiera hecho nada, ¿por qué? Porque muchas veces se llama algún estrés, el cariño no llega o llega demasiado tarde, entonces no hacen nada, queda esa sensación, ¿no? Y también, finalmente, que el valor de la especie sustraída, el valor de la especie sustraída, a veces... Es relativo. No es lo, no es, el valor que tiene no es tan significativo, entonces, ¿para qué voy a ir a hacer la denuncia? Yo creo... Perdón, Gonzalo, ocurre mucho con los espejos retrovisores de los autos. Sin duda, sin duda, sí. Prefiere ir a buscar uno por ahí, ponerlo de nuevo y olvidarse. Usted dijo, usted dice algo ahí, prefiero ir a buscar uno por ahí, a lo mejor está comprando el mismo espejo que le acaban de robar. Así es. No va a decir dónde, pero sí lo puede comprar. Está fomentando el negocio. Pero yo creo, y bueno, de ahí sigue una serie de situaciones más que nos señala la encuesta, pero yo he mencionado estos cuatro motivos por los cuales las personas anuncian que creo que son los más interesantes, los más reiterativos en cuanto a los motivos. Entonces, claro, imagínense, estamos hablando de... Que del total de personas, finalmente, prácticamente estamos hablando de siete personas, solamente hicieron la denuncia. Sí, muy poco. Es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que finalmente, cuando uno le pregunta a los carayeros, ustedes, ¿cómo realizan sus servicios policiales? ¿Cuál es el patrón que usan para poder decir, sabe que allá tiene que ir un carro, acá tiene que ir otro vehículo policial? Ellos se basan principalmente en la información que se encuentra contenida en las denuncias. En las denuncias que las personas no hacen por falta de tiempo, por alguno de los cuatro motivos que yo le acabo de señalar. Luego de eso, entonces, estamos privando, miren lo que estoy diciendo, estamos privando a la policía de ese importante insumo para poder readecuar sus servicios y dar una mejor seguridad, si se trata de eso, finalmente. Pero si no tiene esa información, prácticamente el carayero que sale con ese 26% de información, cuando nos queda un 74% restante que no sabemos nada, ¿qué pasó? Entonces, al final, el carayero prácticamente que sale a la calle sale con muy poca información, que eventualmente uno podría decir, está como jugando o saliendo a trabajar, así como la gallina ciega, ¿no? En la que uno va, se va acercando a las personas de acuerdo a la información. No, más a la izquierda, más a la derecha. Pero en el fondo queda esa situación. Luego, también, esa información permite hacer análisis respecto de las víctimas, como también respecto de los victimarios o quiénes son los autores de los delitos. Porque a veces el que parece victimario resulta que es víctima, ¿no? Ah, bueno, en algunos casos, no debería ser, pero sí lo hacen en muchas oportunidades, las famosas detenciones ciudadanas, donde en algún momento alguien se sobrepasó con el detenido. Si el detenido está ahí, ya está detenido. Cuidado, yo creo que acá no podemos pasar de ser víctimas a un victimario, porque muchas veces, miren lo que le voy a decir durante... Yo puedo sorprender a un tipo que me está robando el espejo de mi auto. ¿Cuánto vale el espejo de mi auto? ¿20 mil pesos? ¿30 mil pesos? Y lo más probable es que si al tipo se le detiene por la cuantía, por la cuantía de la sanción, a lo mejor no va a quedar detenido. A lo mejor va a quedar libertad de inmediato. Sin embargo, si yo me extralimito con ese autor del robo, con ese delincuente, y le hago una fractura, soy yo el autor de lesiones graves en la agresión. Y por lo tanto, la sanción que yo puedo tener es mayor que la que tiene ese delincuente, ese delincuente, digámoslo así, por robar mi espejo retroceso. Y acá, otro elemento importante, pero Enrique, es que en algunos casos es importante. Yo un día atrás veía una información de nuestra página, tenemos una página por ahí que es Alerta Bonicera Rica, nosotros la publicamos, información que sale carayero, de se detuvo a un sujeto que estaba robando los espejos o no. Abrobóse todo el robo de espejos. Sí. Y después se le encuentra una mochila que en total sumaron 14 espejos, 14 espejos de diferentes marcas. Entonces era, perdón, era coleccionista el hombre. Bueno, también, bueno, a lo mejor, a lo mejor encontramos una nueva beta, ¿no? Leccionista de espejos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Es que los carayeros no sabían de quién era esos espejos. Ah, bueno. Entonces la pregunta, ¿a quién se lo entrega? Obviamente se va al tribunal, pero idealmente, mire, y con eso continuamos la idea. Se envían al tribunal, pero nadie sabe si el espejo no está marcado a quién le corresponde. Claro. Se marca, perdón, poniendo la patente del vehículo, ¿no? Sí, por supuesto, se marca. Hay varios sistemas, hay un sistema que se hace una especie de un tallado con tipo de medil, algo así, y el otro ahí se marca con una especie de ácido que queda marcado en el vidrio. Y muchas veces los tipos lo ven y no lo roban. Pero además de eso, perdón, ahí está la situación de que en muchas oportunidades también está esa cantidad de, se imagina, estuvieran con barca. Al tipo ya se sabe y se puede asociar a otro delito. Porque el tipo perfectamente puede ser, oiga, si yo me lo encontré. Yo hoy en día bajo un concepto de presunción de inocencia. Hay que demostrar que él dice la verdad o que mire. Exactamente, bajo este concepto garantista que hoy en día tenemos, que favorece bastante al detenido, por el de ahí que se le llama solamente imputado y no detenido por este delito. Imputado, se le está acusando este delito. Entonces, ¿qué más haría si encontramos más denuncias? Ah, mira, tenemos un marradeño, mira, aquí están los espejos en marradeño que hizo la señora Tanto. Tenemos el otro automóvil, el Ford Tanto, aquí están los espejos, el espejo Tanto del Ford Tanto fue encontrado en tu vida o fue sustraído de esta persona. Estamos hablando de tres delitos diferentes, por lo tanto, la sanción penal finalmente para ese delincuente puede ser mayor. Ya. ¿Me entiendes? Porque cometió varias veces el mismo delito. Exactamente, y se le sanciona no por un delito, sino que por tres, en este caso, que puedan ser evidenciados. Pero si no hay evidencia, no hay parte, no tenemos esa información. Y además de eso, también permite muchas veces, hoy en día, al Ministerio Público, establecer la unidad de focos delictuales en el fondo son fiscales que se van van priorizando ciertos delitos y van agrupando porque siempre muchas veces, así como se encontró este sujeto que andaba con catorce, catorce, o sea, catorce espejos, imagínense la cantidad de delitos, eso quiere decir que se ve a la tesis que siempre se habla de que de todo el porcentaje de los delitos, el veinte por ciento son cometidos por el mismo individuo. O sea, en el fondo, del total de los delitos hay un veinte por ciento delincuentes, no es que sean cien delitos, no, o sean delincuentes asociados a estos delitos, sino que de esos cien delitos son asociados a veinte personas que cometen los diferentes. entonces, como le dije, ahí es tremendamente importante hacer la denuncia y de ahí aprovechando este espacio, don Enrique, yo quisiera hacer una invitación a la comunidad, de tal forma que independiente de, a lo mejor, que demanden un poco de tiempo esta situación, la dirigencia de hacer la denuncia, que independiente que a lo mejor el valor de la especie sustraída no tenga un valor tan significativo en cuanto a lo económico, que a lo mejor la policía no podría haber hecho nada, debemos creer definitivamente en las introducciones, las introducciones que están funcionando con sus defectos seguramente, pero hagámoslo, denunciemos, porque si ya, perfecto, si a mí hoy día me robaron con la información que estoy entregando a la policía, seguramente estoy dando la posibilidad de que se distribuyan de mejor manera los episodios y de esa forma evito que a mis vecinos, a mi entorno, también sean producto de algún tipo de víctimas. Gonzalo, finalmente me interesa hacerte una consulta porque esta misma encuesta arroja una caída del 10.9% en relación al 2018, ¿no? Exactamente. Ahora, dime de la manera más sintetizada posible, por razón de tiempo, ¿a qué se atribuye entonces esta caída de la victimización? Caída de la denuncia, don Enrique. Perdón, de las denuncias. Principalmente son los motivos que ya les dije, son los principales, ¿ah? En la encuesta son algo de 12 o 13 motivos. Incluso por ahí estaba que el poder judicial no estaba haciendo lo suyo, ¿ah? pero está con un porcentaje menor, ¿ah? Pero sí se importa también porque va respecto de la percepción que tiene la comunidad también, recordemos que esto mide la sensación de inseguridad que tienen las personas. Entonces, yo siempre me limité a estos cuatro motivos que para mí son los más relevantes, ¿ah? Que es el tiempo que manda hacer todo este proceso de denuncia demasiado elevado, pero a la vez también la policía no podría haber hecho nada, la policía no hubiera hecho nada o finalmente el valor de la especie sustraída no es suficientemente significativo. Bueno, sin decir estamos peor que antes entonces porque hay menos gente que denuncia. Ahora, ¿qué hacemos para revertir eso? Yo creo definitivamente primero tomar siempre medidas de autocuidado, pero ya hemos hablado mucho de las medidas de autocuidado. A veces caminamos por alguna calle y encontramos en una cuadra uno o dos vehículos con subidios abajo, o sea, no podemos ser tan confiados en la rica recordemos que hay un parque de 70 o 80 mil vehículos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que cada 13 pequeños hay un vehículo, entonces el parque vehicular es demasiado excesivo, somos demasiado confiados, pero yo creo que definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es hacer la denuncia, aunque nos demande mucho tiempo, pero principalmente porque eso orienta, permite a las policías hacer un mejor servicio preventivo en el caso Carabineros, un mejor servicio investigativo en el caso de la policía de investigaciones y definitivamente la mejor persecución penal del delito y del delincuente por parte del Ministerio. Y un dato que se puede extrapolar de esto y es que de acuerdo a lo que tú decías, el 20% de los delitos los comete o el 100% un 20% de delincuentes, o sea, se han especializado, se han 20% de delincuentes a los cuales hay que terminar de castigar y poner en hacha por varios años para que, oye, de verdad, tengamos paz y tranquilidad en la ciudad. Idealmente, ¿no? Porque, y de ahí que es importante hacer la denuncia, yo le digo, la denuncia tiene muchos efectos y uno de ellos es que permite cuando se prueban que esos delincuentes cometieron un delito acá, acá y en otros lugares, definitivamente la sanción va a ser mayor, no va a tener mucho beneficio en caso de que, ah, tiene un solo delito, primera vez que lo hace, mire, primera vez que lo hace, ucha cabrón, que tenés mala suerte, ya, ando de tu casa, arresto domiciliario, investigamos, y después ya sabe qué pasó, listo, nunca más, nunca más, pero cuando ya al delincuente se prueba que ha participado en más de un delito en base a las denuncias de otro tipo de hechos delictual en los que puede haber participado, sin duda alguna que la sanción penal va a ser mayor para ser más drástica, y sin duda, y además de eso tenemos el privilegio de dejar de verlo por un buen tipo. Que nos deje en paz. Gonzalo, agradecido, pues, de haber tenido esta conversación contigo, datos bastante interesantes para, y motivacionales, ¿no? Porque lo fundamental es hacer la denuncia, puesto lo que cueste. Ahí tiene que ver mucho el factor también de educación cívica, ¿no? Como ciudadanos, buscar la forma de sancionar e ir minimizando la actividad delictual en la región. Hagámonos responsables también de, no solo de exigir derechos, sino los deberes, ¿no? De uno, que incluyan esto, ¿no? Colaborar para que esto vaya desapareciendo al máximo posible. Eso es como el ideal y como usted bien señala, se echa de menos ese, 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 ese pequeñito punto de educación cívica que, claro, que todo no hace falta, ¿no? Que todo no hace falta, leer un poquito de algo sumamente importante, interiorizar lo que está pasando. Sí, comprometernos con el quehacer de la sociedad en que vivimos, ¿no? Aportar. Si mi mundo no es mi mundo único, mi mundo es todo lo que está alrededor. Vivimos en sociedad. Exactamente. Bien, Gonzalo, a ver si volvemos a vernos pronto con otros temas relacionados con tu área de trabajo que siempre va a ser de sumo interesante, ¿te parece? Sí, sin duda, don Enrique, yo me encuentro a su disposición. Usted entiende que nosotros como subsecretaría de Prevención de Enrique nos interesa transmitir el mensaje, nos interesa que la comunidad ariqueña se encuentre bien informada por lo tanto creemos que una comunidad informada funciona mucho mejor. Claro, y nosotros estamos siempre disponibles también para ser parte de la solución de Gonzalo, así que quedas invitado para una próxima oportunidad para volver a tocar estos temas de seguridad que son de tanta importancia. Espero la inspiración por Enrique y ojalá sea en el estudio, ojalá que pase luego esta situación sanitaria que nos mantiene bastante complejo la cifra y ojalá aunque ahora sí hagamos el esfuerzo nos quedamos acá nomás, nos quedamos en casa porque estoy en la oficina pero aún así un gusto haber participado con usted en esta actividad. Gracias igualmente Gonzalo, nos estamos viendo pronto, que estés muy bien. Muy bien Enrique, hasta luego, que estés bien. Hasta luego. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en televisión.